¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Este video es súper importante porque te voy a explicar los criterios de divisibilidad del 2, del 3 y del 5. Primero que todo, ¿qué son los criterios de divisibilidad? Es un método mediante el cual tú puedes saber si cualquier número es divisible entre 2, entre 3 o entre 5. Pero bueno, ¿a qué me refiero? Recuerda que cuando uno dice que un número es divisible entre 2, está diciendo que se puede dividir de forma exacta. Eso ya lo vimos en los videos anteriores. Ya hablamos de la divisibilidad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahorita te digo que es lo que vamos a ver en este video, pero por ejemplo, que si tú tienes el número 5342, por ejemplo, yo ya sé que este número sí es divisible por 2, pero también solamente mirándolo, ya sé que no es divisible entre 5. Y también solamente mirándolo, bueno, haciendo una operación, ya sé que este número no es divisible entre 3. Entonces, así de sencillo es. Al final del video te invito a que tú pauses el video más bien. Cuando termine la explicación, te invito a que tú devuelvas el video, mires este número y verás que tú ya lo vas a poder hacer así de rápido como yo. Ya observándolo vas a decir, ah, ya sé por qué no, si es divisible entre 2. O ya, ya sé por qué no es divisible entre 5. Y ah, ya sé por qué no es divisible entre 3. ¿Listos? Te invito a que devuelvas el video al final. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Pues, cómo saber si un número es divisible entre 2. Cómo saber si un número es divisible entre 5. Cómo saber si un número es divisible entre 3. Y por último vamos a hacer estos ejercicios para que tú solamente viendo el número ya sepas si estos números son divisibles. O sea, si se pueden dividir exactamente entre el número 2, 3 y 5. Que vuelvo a decirte, es algo muy importante que lo utilizarás el resto de tu vida académica, por lo menos. ¿Listos? Pero bueno, ahora sí, basta de comentarios. Empecemos con el criterio de divisibilidad del 2. Lo primero, lo único que tenemos que analizar es, acuérdate que, ¿cuáles son los números divisibles entre 2? Pues todos los que están en la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Todos estos números, aquí solamente escribí la tabla del 2, ¿no? 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Todos estos números son divisibles entre 2. O sea, son números pares, ¿sí? Son los divisibles entre 2. Y algo que te invito a que veas es una característica importante que tienen esos números, ¿qué sucede con todos los números? Por ejemplo, si observamos esta columna, ¿qué sucede con esta columna? Mira que en esta columna todos los números terminan en la cifra 2. Toda esta columna termina en ¿qué? En la cifra 4. Toda esta columna termina en 6. Esta termina en 8. Y esta termina en 0. O sea que ya sabemos que, si nosotros observamos un número que termine... Aquí lo voy a ir escribiendo. 2. Divisibilidad por 2. Para que un número sea divisible entre 2, debe terminar en 2, 4, 6, 8 o en 0. ¿Sí? Entonces, todos los números, no importa qué tan grandes sean, si terminan en 2, 4, 6, 8 o 0, ya se sabe que sí son divisibles entre 2. Entonces, de una vez analicemos este número. Con este número, ya solamente observando la última cifra, ya sabemos que este número sí es divisible entre 2. Y de una vez te voy a poner otro ejemplo. Supongamos el número 1,352,427. ¿Ese número es divisible entre 2? ¿Sí o no? Espero que tú hayas respondido correctamente que este número no es divisible entre 2 porque termina en 7. Otro ejemplo, el número 2,221. ¿Es divisible entre 2? No, porque a pesar de que diga 2 muchas veces, pero solamente miramos su última cifra, como es un 1, como no es un par o es 0, entonces no es divisible entre 2. Ya miramos, y espero que ya te haya quedado claro, cuándo un número es divisible entre 2 y de una vez pasamos a la segunda parte. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Para eso, lo que yo hice fue poner aquí los primeros múltiplos de 5, o sea, los numeritos que están en la tabla del 5, que pues todos estos números son los números que son divisibles entre 5. ¿Cuáles son? 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, y así sucesivamente, hasta con bailecito y todo para que lo entiendas. Entonces, si nosotros observamos, mira que en este caso vuelve a suceder lo mismo, pero en esta fila, mira, en esta columna, mira que todos estos números terminan en la cifra 5 y todos estos terminan en 0. ¿Qué quiere decir? Que todos los números que terminen en 5 o que terminen en 0 van a ser múltiplos de 5 y por lo tanto también van a ser divisibles entre 5. Entonces, por aquí lo escribo. ¿Cuáles son los números divisibles entre 5 para que copies esta partecita? Son los números que terminan en 0 o en 5. Esto es una O. Todos los números que terminen en 0 o en 5 ya sabemos que o ya sabremos que son divisibles entre 5. O sea que ya sabríamos que se pueden dividir exactamente. Hagamos algunos ejemplos. Y mira que todo esto lo voy a hacer con números que se me ocurran. Por ejemplo, el número 382. ¿Este número es divisible entre 5? No, no es divisible entre 5 porque termina en 2. Pero, de una vez devolvamos a lo que ya vimos. ¿Este número es divisible entre 2? En este caso, sí es divisible entre 2, pero no es divisible entre 5. Entre 2 sí es divisible y entre 5 no. ¿Listos? Entonces, espero que ya te esté pareciendo fácil esto. Otro número, por ejemplo, el número 4,225. ¿Será que este número es divisible entre 2 o es divisible entre 5? Te invito a que pauses el video. No, necesitas pausarlo. Yo sé que ya lo aprendiste. ¿Es divisible entre 2? No. ¿Por qué? Porque no termina en par ni en 0. Acuérdate de eso. ¿Y es divisible entre 5? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 5. Último ejercicio de práctica, el número 390. ¿Es divisible entre 2? ¿Será que es divisible entre 5? Te invito a que nuevamente tú pauses el video y respondas. En este caso, ¿es divisible entre 2? Sí, porque acuérdate que también los que terminan en 0 son divisibles entre 2. ¿Y es divisible entre 5? Sí, también es divisible entre 5 porque todos los que terminan en 0 son divisibles entre 5. Entonces, algo que quiero que veas. Mira que hay números que pueden ser divisibles entre 2 y entre 5 no. O hay números que son divisibles entre 2. Perdón, que no son divisibles entre 2, pero entre 5 sí. Hay números que son divisibles entre los dos números. Y te invito a que pienses un número que no sea divisible por ninguno de los dos. Por ejemplo, un número fácil, el número 11. El número 11 no es divisible entre 2 porque termina en 1 y tampoco es divisible entre 5 porque termina en 1. O sea, no termina ni en par ni en 0, no es divisible entre 2. Y no termina ni en 5 ni en 0, entonces tampoco es divisible entre 5. Entonces, mira que pueden suceder todos los casos que sea divisible por 2 y 5 o por ninguno, o solo por 2 o solo por 5. Pero bueno, por último vamos a hablar de la divisibilidad del número 3. ¿Cómo saber si los números son divisibles entre 3? En este caso, nuevamente escribí los primeros múltiplos de 3, o sea, la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. En este caso, mira que ya no, cuidado con esto, ya no sirve mirar la última cifra. ¿Por qué? Porque mira que hay múltiplos de 3 o números que se pueden dividir entre 3 o divisibles entre 3. Mira, por ejemplo, el número 51. ¿En qué termina? En 1. Mira, por ejemplo, el número 12. ¿En qué termina? En 2. Mira el 33. Termina en 3. Mira el 24. Termina en 4. El 45 termina en 5. El 66 termina en 6. El 57 termina en 7. El 18 termina en 8. El 69 termina en 9. Y el 90 termina en 0. O sea, mira que en este caso, los múltiplos de 3 terminan en todo. Terminan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Entonces, no podemos decir que porque terminan en lo que sea van a ser múltiplos de 3. Porque en este caso, por ejemplo, un número que no está aquí, el número 10. El número 10 no es divisible entre 3. Entonces, ¿cuál es la táctica? Si nosotros observamos y sumamos las cifras, por ejemplo, mira que 1 más 5, aquí, para mirar el 66, por ejemplo. 6 más 6 es 12. Nos dio un número que está aquí. El 93. 9 más 3. 12. Nos dio un número que está aquí. El 96. 9 más 6. 15. Nos dio un número que está aquí. El 102. 102. 1 más 0 es 1 y más 2 es 3. Hay un número que está aquí. Entonces, ¿cómo se sabe que un número es divisible entre 3? Porque, ya lo voy a copiar. Entonces, un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. O también podríamos decir que si la suma de sus cifras es divisible entre 3, que es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí están todos los ejemplos. Mira, puedes escoger cualquier número de estos y verás que al sumar las cifras nos da un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 84. 8 más 4, 12. O sea, nos dio un múltiplo de 3. 87. 8 más 7, 15. O sea, que nos dio un múltiplo de 3. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. Aquí te voy a escribir tres números. Por ejemplo, estos números. Te invito a que tú pienses si sí son divisibles entre 3 o no. Solamente entre 3. Lo que tendríamos que hacer, ¿qué sería? Que esto tendremos que hacerlo mentalmente. Sumar las cifras. O sea, 1 más 4 más 1. Y mirar cuánto da. Obviamente, esto se hace en la mente, ¿no? Porque pues 1 más 4 más 1. 1 más 4 es 5. Y 5 más 1, 6. El 6 está en la tabla del 3. Podríamos mirarlo aquí. Mira que sí. O sea, que el número 141 sí es divisible entre 3. Y podríamos hacer la división y verás que sí es exacta. Te invito a que hagas la división y verás que sí es exacta. Ahora, el número 274. Ya no miramos la última cifra. Cuidado con eso. Pilas con eso. Solamente sumamos las cifras. 2 más 7 más 4. Y si sumamos, 2 más 7 es 9 y 9 más 4 es 13. El 13 no es divisible entre 3 porque mira que el 13 no está dentro de la tabla del 3. O sea que el número 274 no es divisible entre 3. También te invito a que si quieres hagas la división y verás que va a sobrar algo. ¿Sí? El número 555. ¿Qué hacemos? Sumamos sus cifras. 5 más 5 más 5. 5 y 5 días y 5, 15. Y como el 15 sí es múltiplo de 3, entonces sí. Algo importante. Si de pronto te da un número muy grande, por ejemplo el 15. Supongamos que tú no sabes si es múltiplo de 3 o si es divisible entre 3. Si quieres puedes volver a sumar sus cifras. 1 más 5 es 6. ¿Sí? Entonces siempre te tiene que dar un múltiplo de 3. O sea, te tiene que dar 3 o 6 o 9. Bueno, la tabla del 3, ¿no? Siempre tiene que dar 3 o 6 o 9 o 12 o 15 o 18 o 21. ¿Sí? Si tú no sabes si el número que te dio era divisible entre 3, vuelves a sumar las cifras y miras si es divisible entre 3. Último ejercicio. Sumamos sus cifras, pero bueno, más bien voy a escribir más. Supongamos que es el número 146,038. Sí, 146,038. ¿Cómo hacemos para saber si es divisible entre 3? Sumamos todas sus cifras. Entonces voy a sumarlas aquí. 1 más 4 más 6, más 0, más 3, más 8. Esta suma vuelvo a decirte que no necesitas hacerla ahí, sino simplemente en la mente la puedes hacer. Pero bueno, 1 más 4 es 5 y 5 más 6 es 11, más 0 sería 11, más 3 sería 14, y más 8 sería 22. ¿22 es múltiplo de 3? Si no lo sabes, pues sumas sus cifras. 2 más 2, 4. ¿4 es múltiplo de 3? No. O sea que el número 146,038 no es múltiplo de 3. ¿Listos? Ya vimos la visibilidad, la visibilidad. Ya vimos la divisibilidad por esos tres números. Ahora te invito a que empecemos a practicar. Miremos a ver si estos números son divisibles entre 2, 3 y 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a escribir solamente los números por los que sí son divisibles. Te invito a que tú pauses el video. Bueno, yo hago el primer ejercicio y tú haces los demás. ¿Listos? Primero, ¿este número es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. Acuérdate. Los que terminan en par o en 0 son múltiplos de 2. Ahora, ¿es múltiplo de 5 o divisible entre 5? Sí. Entonces, lo escribo aquí. ¿Sí es divisible entre 5? ¿Por qué? Porque termina en 0. Y los números que son divisibles entre 5 son los que terminan en 5 o en 0. ¿Es divisible entre 3? En este caso, tenemos que hacer la suma. Voy a hacerla mentalmente. 1 más 2 es 3 y 3 más 0 es 3. Nos dio 3, que es un múltiplo de 3. O sea, que también es divisible entre 3. Es divisible entre 2, 5 y 3. Te invito a que tú hagas ahora este otro. Escribas los números. Si, por ejemplo, no es divisible entre 5, no escribimos el 5. Si no es divisible entre 2, no escribimos el 2. ¿Listos? Te invito a que vayas pausando el video porque ya lo voy a hacer más rápido. En este caso, este número sí es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en 2. Pero no es divisible en 5. ¿Por qué? Porque no termina ni en 5 ni en 0. Y para saber si es divisible entre 3, sumamos. 1 más 4 es 5 y 5 más 2 es 7. Como 7 no está en la tabla del 3, entonces no es divisible entre 3. O sea, este número solamente es divisible entre 2. De esos tres números que vimos, ¿no? Nuevamente, te invito a que pauses el video. ¿Este número es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque es un número par. Termina en 6. ¿Es divisible entre 5? No, no es divisible entre 5 porque no termina en 5 ni en 0. Y para saber si es divisible entre 3, sumamos. 2 más 4 es 6 y 6 más 6 es 12. 12 sí está en la tabla del 3, o sea que este número sí es divisible entre 3. El 75 no es divisible entre 2. Ya no te voy a volver a decir por qué. Sí es divisible entre 5. Y 7 más 5 es 12. También es divisible entre 3. Ahora seguimos con el otro. Este número no es divisible entre 2. Tampoco es divisible entre 5. Y si sumamos 1 más 4 es 5 más 3 es 8. Tampoco es divisible entre 3. Entonces, mira que aquí están todos los ejemplos. Este número no es divisible entre ninguno de los números. Hay números que son divisibles con el 5 y el 3. Hay otros que son con el 2 y el 3. Hay otros que son solo del 2. Hay otros que son de todos. Y bueno, ahí vamos a seguir viendo ejemplos. Seguimos con el 531. Te invito a que pauses el video, ¿listos? Y practiques. Este no es divisible entre 2 porque no es par. Tampoco es divisible entre 5. Y si sumamos 5 y 3 da 8 y 1, 9. O sea que este sí es divisible entre 3. Este no es divisible entre 2, pero sí es divisible entre 5. Y si sumamos 5 y 4, 9 y 3, 12. Sí es divisible entre 3. Último número. No es divisible entre 2. Sí es divisible entre 5 y entre 3. 6 más 4, 10. No. Mira que aquí están todos los ejemplos. Hay números que no son divisibles por ninguno. Hay números que son divisibles solo por 2. O solo por 3. O solo por 5. Hay números que son divisibles por 5 y 3. O por 2 y 3. O por 2 y 5. De pronto aquí no escribí un ejemplo de 2 y 5. Pero bueno, ¿sí? Por ejemplo, el número 100 es divisible entre 2 y 5, pero no entre 3. ¿Sí? Ahora ya. Espero que te haya gustado mi forma de explicar. Y si es así, te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices más acerca de toda la divisibilidad. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees. Comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video. Y no siendo más, bye bye.